La vida y la actuación se tratan de creer. Yo hago lo que hace un niño al jugar, cree en el juego. Yo simplemente juego. Bueno, les cuento que estuve con Jorge Enrique Abello, lo invité a lo que dura un tinto. Aquí, algunos avances de la entrevista. Recuerden, la entrevista completa en el canal de YouTube de Noticias RCN. Primero, contesta todas las llamadas, contéstalas tú, no nadie más. Segundo, déjalo atrás. El éxito o el fracaso o lo que pasó, déjalo atrás. Cuando tienes más experiencia que otra persona que está ahí, tienes que recordar que algún día no tuviste esa experiencia. Si tú brillas, me vas a devolver a mí ese brillo. Poder reír con su alegría y poder llorar con sus lágrimas. Eso para mí es liderar.